La modelación que está propuesta es un compás de corte de la marca Olfa, que está compuesto de una guía, que es la de color amarillo, un cuerpo que sostiene el asa, la punta de fijación y el cuchillo de corte, que está afirmado por tornillos y tuercas sacados del centro contenido, igual que las que están aquí atrás en el cuerpo. Ahora, vamos a abrir un archivo métrico en presentación, siempre en milímetro. Vamos a crear. Acá nos pide, en este caso, el ensamble. Lo vamos a abrir. Esto que es la línea de tiempo lo vamos a subir. En la parte de escena, aquí se puede ver que está todo lo que es el ensamble y aparecen respectivamente todas las piezas. Lo primero que hay que ver acá, cuál va a ser mi vista de presentación, o la principal, que va a ser esta. Lo coloco aquí en el cubo para que quede en isométrica. Y esta vista es la que vamos a definir como vista principal de la plataforma de presentación. Entonces definimos esta vista como la distancia fija. Eso quiere decir que si yo giro esto y me voy aquí al icono de la casa, va a quedar siempre en la posición que marcamos al principio. Acá, la primera pieza que hay que mover para sacar el cuerpo es la tuerca que está encajada acá. Entonces la vamos a mover a una distancia que uno determine. Después sacamos la tuerca, perdón, el tornillo. Después sacamos el conjunto de, y haciendo un barrido, la punta, el cuerpo, la asa y el tornillo. Todos estos componentes que están en azul, son los que componen el cuerpo principal. Entonces esto lo vamos a mover hacia la derecha. Por ahí estaría bien. Vamos a desplazar la punta. Vamos a sacar el tornillo que está aquí adentro. Aquí hay un tornillo que sujeta el asa con el cuerpo. Ese. Ahí lo tengo marcado, entonces también lo vamos a mover. Y después el asa, que sería el último que vamos a mover de esta pieza. Acá hay que sacar, en este caso, donde está el cuchillo, la tuerca. Vamos a sacar el tornillo. Y después vamos a sacar el cuchillo que está ahí. Y el cuchillo vamos a decirle OK. ¿Cierto? Está tocando muy arriba, entonces vamos a hacer otro movimiento al mismo objeto. Hacia abajo. Encuadramos todo acá, con la vista total. O vista ventana también. Y creamos un play. Para ver cómo está el arma, o el desarme, perdón, de las piezas. Aquí hay que tener que preocupación que las piezas no se toquen unas con otras en el momento del desarme. Eso es un orden que hay que tener. Ya está perfecto. Ahora, para terminar, hay que generar los giros respectivos. De todos los componentes que obviamente se enroscan. Vamos a empezar por este, que es el primero. Entonces, vamos a crear otro movimiento. En giro, marcamos el asa o el punto de giro. Vamos a colocar mil grados. O mil vueltas en realidad. Aceptar. Entonces, esta pieza que está marcada. Si abrimos la pestaña que está aquí abajo, muy pequeña. El giro lo colocamos bajo la posición de avance. Entonces, debemos realizar lo mismo con todos los otros componentes. Ejemplo, el perno. ¿No es cierto? Mover. Girar. El asa. Mil vueltas. Ok. Acá, marcamos la pieza. Y lo corremos bajo el movimiento. Después es este. Lo volvemos a checar un poquitito. Entonces, mover. Girar. El asa de movimiento. Mil vueltas. Ok. Vamos a abrir. Y. No es cierto. Lo vamos a colocar justo debajo. Vamos a hacer una prueba. Aquí debería empezar a girar. No es cierto. Ahí giró. Ahí no está girando. El turnillo no giró. Entonces. Vamos a rectificar. Ese es. Si no me equivoco. Ahí donde debería girar. Ahí está girando. Ahí está girando. Perfecto. Entonces faltaría. Girar. El asa que está acá. Que es esa. O la empuñadura. Mover componente. Giro. Marcamos. Mil. Vueltas. Aceptar. Va a buscar la empuñadura. El giro. Sería ahí. Este movimiento que está acá. Es el movimiento del primer desplazamiento de todo el ensamble. No es cierto. Del cuerpo. Y este es el segundo ya individual. Faltaría acá. La tuerca. Mover componente. Giro nuevamente. Ahí. Mil. Aceptar. Se lo buscamos aquí. Sería abajo. Y falta el tornillo que aprieta el cuchillo. Girar. Girar. Mil. Vueltas. Y nuevamente. El cuchillo. El DIN. Que es el perno. O la norma. Lo colocamos ahí abajo. Ahí estaría. Toda la animación de las partes y piezas. Entonces. Ahora lo que hay que hacer. Es guardar la vista. De esta explosión. Primero. Hacemos un zoom total. No puede quedar. La captura de pantalla. Cortada en este caso. Entonces siempre tiene que haber un zoom todo. Digamos. Y esta va a ser mi vista principal con la explosión. Yo podría tener más de una, dos o tres vistas. Entonces vamos a crear una vista instantánea. Que es esa. La vista número uno. Vamos a girar por la parte posterior en isométrica. Y esa es la vista número dos. Tenemos dos vistas. Esa. Y esa. Esto lo guardamos. Compás de corte orfa. Y pn de presentación. En la misma carpeta de los autos de archivo. Guardar. Si a todos. Aceptar. Entonces ahora. Lo que vamos a hacer. Vamos a abrir la plataforma de dibujo técnico. Y vamos a insertar estas dos vistas. De una principal y la otra auxiliar. ¿No es cierto? La vista uno va a ser la principal. La vista dos va a ser la auxiliar. Recuerden eso. Lo pueden pinchar. Entonces. Vamos a hacer un archivo nuevo. De dibujo. En este caso. Existen dos iconos que lo sirven. El norma ISO con extensión de WG. Que es típico de AutoCAD. Y la ISO de IDW. ¿No es cierto? Que es de invento. Para este caso. De ocupar la nativa. Que es esta. En un sistema métrico. Crear. Entonces por defecto acá. El plano. Está en formato A3. Botón derecho sobre hoja. Edito la hoja. Y ahí aparece formato A3. Esas son las medidas. Yo voy a. En este caso. Voy a trabajar en la vertical. Con un formato. A2. ¿No es cierto? A2. Mucho más grande. Ahí está. Voy a insertar. La base. O la vista de la explosión. En este caso. Aquí se puede ver. Que está la vista 1. Y la vista 2. Entonces. La primera es esa. En escala. 1 a 1. Con color. Con línea oculta. La opción de visualización. Tiene que estar marcada esta. Que si hay un tornillo. Obviamente que tiene un hilo. Se ve en la explosión. Aceptar. Ahí aparece. ¿No es cierto? En este caso el tornillo. ¿No es cierto? Con su hilo. Y todas las otras piezas. Ahora lo que hay que hacer. ¿No es cierto? Es ir a anotar. El listado de piezas. Selecciono la vista. Que es esta. Ahí se puede ver que hay un rectángulo. Con un puntito rojo. Lo marco. En el sistema de solo piezas. Aceptar. Entonces. Esta viñeta puede estar puesta acá abajo. O acá arriba. Pero siempre apoyada al marco. Que viene por defecto. Entonces ahí aparece. El listado de piezas. De este compás de corte. Vamos a colocar. En la otra vista acá. Nuevamente base. Pero la vista va a ser la vista 2. Que es la trasera. Escala. Uno es a uno. Vamos a colocar acá. Como una vista de apoyo a esta. Aunque. Aparentemente. No tiene mucha dificultad. Geométrica. Esto ocurre cuando. Hay muchas piezas. ¿No es cierto? Bueno, tener varias vistas de apoyo. Aceptar. Lo que hay que ahora. Es colocarlo con lo indicativo. O sea. Que significa esto. Que cada elemento. O sea. Cada uno de estos. En este caso hay 10. ¿No es cierto? Que lo que hace. Está. Se está repitiendo. Pero. Aquí. Hay un detalle. Que hay dos. Dos pernos. Que son iguales. A ver. Mete y corte. No. Está bien. Perfecto. Está bien. Hay varios pernos. Hay varios tuercos. Hay pernos diferentes. Entonces. Vamos. A ir a anotar. Globos numéricos. Por referencia automática. Selecciono la vista. O sea. De nuevo. El cuadro delimitador. Por el exterior. Selecciono la posición. De los globos indicativos. No. Perdón. Primero. Hago un barrido. De todas las piezas. Ahí van a marcar en azul. El padrón. Si es horizontal. La vertical. Que puede ser. O sobre todo. El corto. Yo prefiero. El primero. Lo pincho. Entonces. Pueden ver. Que hay muchos errores. Porque el globo negativo. No puede atravesar la pieza. Y eso hay que arreglarlo. Y la otra forma de referencia. Es la segunda. Que es el número. O el número de elementos. Versus su cantidad. Dentro del objeto. Aplicar. Y cancelar. Entonces. Ahora vamos a ordenar rápidamente. Lo agarramos de un extremo. O del centro. ¿No es cierto? Lo podemos agarrar más ahí. Esta aguja. Por ejemplo. Esta. La podemos mover. Evitar que lo. Queden así. Al extremo. Más cerca del objeto. Para entenderlo. Por ejemplo. Ahí. Yo. Si yo me acerco. Me pulsamos sobre otro. Aparece una línea punteada. De acastreo. Igual que. Yo podría. Yo podría ubicarme en el extremo de la flecha. Moverlo. ¿Cierto? Y este también. Lo vamos a desplazar más cerca. Este también. Está muy lejano. Por ahí está. Más. Más correcto. Se podría decir. Acá. No es necesario que yo. Vuelva a colocar los blocos indicativos. Ya que aquí. Bastisobre. Entonces. Lo que falta. Es llenar esta. Esta viñeta con los datos. Entonces. Vamos a llenarla. En ISO. Editamos la definición. Entonces. El autor. Doble clic. Aceptar. El revisado por. Vamos a colocar. Olfa. Y. No sé. El señor. Que otro. Bueno. Aquí va el logo. Aquí va el título. Vamos a colocar aquí. Vista. Explosión. Esperamos. Perfecto. Y. Vamos a colocar la escala. Escala. 1 a 1. O sea. Las dos vistas. Están en escala 2 a 1. Terminamos el boceto. Guardamos. Ya. Perfecto. Aquí falta un. En este caso. Un logo a la empresa. Vamos a ver. Si encontramos uno. En internet. De la marca Olfa. Entonces. Olfa. Y buscamos imágenes. Vamos a ver. Olfa logo. Creo que este. Está bastante decente. Entonces. Mira imagen. Guardamos la imagen. Olfa logo. En el escritorio. En el compás Olfa. En el compás Olfa. Guardar. Es una JPG. Esto lo podemos cerrar. Entonces. Vamos de nuevo a la viñeta. Ahí. Ahí. Perdón. Ahí. Le editamos. Eso que esta empresa. Lo sublimimos. Y agregamos. Y agregamos una imagen. Y hacemos un barrido. En este sector. Olfa. Queda bastante bien. Lo cerramos. Lo guardamos. Ahí queda Olfa. ¿No es cierto? Acá podríamos llenar. ¿No es cierto? Vamos a suprimir este escritor. O le damos doble clic mejor. Dibujo. Norma ISO. Ahí está esto. Entonces ahora. Si yo quisiera exportar solamente esta hoja. Como un PDF. Para que. Para que se pudiese abrir en cualquier computador. Pero aquí hay que arreglar algo. Por ejemplo. Podremos. Ajustar. Entonces. Hacemos doble clic. Dice guía. Vamos a ver que es un plástico. Una FDC. Amarillo. Como una definición. El cuerpo también. El cuerpo también va a ser una BS. Que es una empuñadura. Eso es un polietileno. La punta es un acero. Inoxidable. Y el cuchillo. Es un acero. Inoxidable. Aceptamos. 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 Ahora podríamos tirar un poquito este. Para que no esté tan juntas a la letra. Ahí está bastante bien. Achincamos este. Así que el máximo. No sé lo que se define. Esos son los elementos. Verso la cantidad. De piezas que están acá. Ahora. Esta línea de rastreo. Yo la puedo seleccionar. Botón derecho. Propiedades. Y las podemos trabajar. Con un trazado de espacio. ¿No es cierto? Para indicar. Donde están. La salida de las piezas. En el espacio. Esto se puede hacer. Por layer también. Como para definición. Bueno. Ahí estaría el video. Espero que le haya gustado. Y gracias por la atención.